Revelan cómo es la relación de Peña Nieto y su amante Tania Ruiz. El expresidente de México, Enrique Peña Nieto, está en el ojo del huracán desde que se rumoró sobre su posible separación con Angélica Rivera, su esposa, pues a pesar de que supuestamente la pareja intentó muchas veces salvar su matrimonio, no lo lograron. Y es que desde que dejaron el poder no se les ha podido ver juntos, pero la revista ¿Quién? publicó una fotografía de Peña Nieto con nada menos que la modelo Tania Ruiz. Resulta que se les pudo ver paseando muy juntos por Madrid, España, a finales del mes de enero. Así que la prensa no dudó en buscar a amigos de ambos para saber lo que realmente está pasando entre ellos. La fuente ha dicho que Tania y Enrique están muy enamorados, pues ella fue con su familia a Europa y ahí se encontró con Peña Nieto. También se ha dicho que ellos se conocieron hace algunos años y que aún no se ha confirmado si son pareja, pues hasta hace poco la modelo vivía con el empresario Bobby Domínguez, con quien ya tiene una hija de 4 años. Así que el ex de Tania dijo que se sentía muy tranquilo con la filtración de las fotografías y dijo, yo me enteré por Tania, ella estaba conmigo, empezó a recibir la noticia, se empezó a viralizar y me dijo. También aclaró que le deseó felicidad y que si tiene ondas con Peña o no, ya es cosa de ella. Lo cierto es que ni el expresidente ni la modelo han dado su declaración al respecto y se espera que en los próximos días uno de ellos saque algo a la luz. Y tú, ¿qué piensas de la relación entre Tania y Enrique Peña Nieto? Déjanos saber tu opinión en la caja de comentarios y si te gustó esta nota, regálanos un like, suscríbete y activa la campanita de notificación para que no te pierdas ningún show de los famosos. Hasta la próxima.